Jack, tira esa puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? Sacarte de aquí. Toma, lo vas a necesitar. ¿Te podrías meter en un buen lío por hacer esto? Ya no. Las cosas han cambiado. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se han ido. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! ¡Vamos! Tenemos dos opciones. Podemos volver por donde vine, es decir, a través de las habitaciones de los guardias. Se tarda más, pero es seguro. O podemos atravesar los bloques de la prisión y acabar en medio de todo el combate. ¡Tú eliges! Vamos por las habitaciones de los guardias. No quiero tener problemas. Suena bien, tío. Te estoy cubriendo. Seis cuatro aquí, Delta II. Estamos en camino. Cambio. Recibido. Iniciamos nuestra misión. Seis cuatro en posición. Fox uno. Fox uno. Seis cuatro aquí, Delta II. ¡Que nadie dispare! ¡Estamos dentro de la prisión! ¡Cambio! Recibido. Recibido. Dejamos de disparar. Recomendamos reubicación cuanto antes. Si el mando supiera que he venido a por vosotros, se me caería el pelo. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Pulsa el botón para abrir la puerta! ¡En la mesa! ¡Uno más! ¡Vale! Si quieres acabar con los problemas, ¡este es el lugar! ¡Bien! ¿Qué están haciendo aquí esos chicos? Es el pelotón, Víctor. Están despejando este sector. Van a necesitar más helicópteros. ¡Humano! ¡Ha cubierto! ¿Quieres apuntar bien? Están atacando a las unidades de tierra. Hay enemigos en todas direcciones. ¡Aquí está la esquina! ¡Necesitamos reemplazar! ¡Una puerta contemporizadora! ¡Hay que pulsar el botón y correr! ¡Correr! ¿Está ocupada? ¡De esta esquina! ¡govamosárez! Bien. ¿Qué demonios ha pasado en esta prisión? No querrás saberlo. ¡Marcus, coge las granadas! Las tengo. ¡Porto caer! ¡Holmínido! ¡Tira adentro una granada! ¡Seis cuatro! ¡Nos dirigimos a vuestra ubicación, cambio! ¡Recibido! ¡Estamos despejando la zona para la extracción! ¡Soy! ¡Estamos despejando la zona! ¡Soy! ¡Cubierto! ¡Prepárate! ¡Vienen! ¡No tanto granado! ¡Una larga menos! ¡Prepárate! ¡Siguiente! ¡Salgamos fuera! ¡Delta 1, aquí Delta 2! ¡Estamos listos para la extracción! ¡Cambio! ¡El recibido! ¡Humano! ¡Unidades enemigas! ¡Ahí, ahí! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Prepárate! 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 ¡Argus, blanquea los por la izquierda! ¡Y acercan por la derecha! ¡Puedes eliminarlas! ¡Cambio! ¡Negativo! ¡Solo podemos cubrir un objetivo! ¡Necesitamos vueltas armadas! ¡Cambio! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡También nos están atacando los barros! ¡Espera! ¡Aquí vienen! ¡Ya, ya! ¡Mierda! ¡Aquí 6-1! ¡Mierda! 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 ¡Los muertos no! ¡Prono! ¡Segu 1 está herido! ¡Mierda! ¡Segu 1 está herido! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Avortamos la misión! 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 ¡Delta! ¡Ahora! ¡Sal de aquí! ¡Delta! ¡Algo se mueve bajo el suelo! ¡Cambio! ¡Ya veo yo también! ¡Estamos mirando! ¡Y yo qué coño sé! ¡Argus! ¡Tenemos que avanzar hacia el Raven! ¡Ahora! ¡Venga! 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 ¡Venga!